El show de la familia feliz La vida es para canchar, la puerta está abierta en San Benzo Internacional Con ustedes, Luis Serra Hola mis amables, bienvenidos, esto es Puerto Latino Internacional Como internacional que somos, tenemos a diferentes artistas en sitios distantes unos de otros Ahora vamos, me dicen, producción me dice si Andy Fierro está en línea Microondas, ¿lo tenemos? Tenemos un saludo del cantautor nacido en Córdoba, Argentina Andy Fierro se encuentra en este momento en Valledupar, Colombia Adelante Andy Fierro, en Puerto Latino Internacional, adelante Hola amigos de Puerto Latino Internacional en Aruba Les mando un gran abrazo desde aquí, desde Valledupar Andy Fierro para ustedes con el gran amigo Luis Zárraga Espero que disfruten de estas canciones que les he mandado Y les dejo todo mi cariño, bendiciones Gracias, muchísimas gracias, amén, amén, amén Andy Es un placer, seguro que pronto, muy pronto Tendremos la presencia de Andy Fierro en Puerto Latino Internacional Probablemente en el Caribe o en el mismo Colombia o por qué no, en Holanda Bien mis amables, seamos libres a través de Puerto Latino Internacional Andy Fierro Ni los que estamos de pie, ahora que te quiero Y no sé qué hacer Ahora que volver no es regresar y que los días no nos pertenecen La postergada poesía de pronto aparece Y las palabras con su claridad Sacuden las paredes Ahora que las estrellas no guían a los navegantes Y que la luna ya se cansó De buscar un amante Te traigo esta canción Para que nunca te olvides De dar vuelta el reloj De tu corazón triste Que pido otra oportunidad Para que seamos libres Ahora que volver no es regresar y que los días no nos pertenecen La postergada poesía de pronto aparece Y las palabras con su claridad Sacuden las paredes Ahora que las estrellas no guían a los navegantes Y que la luna ya se cansó De buscar un amante Te traigo esta canción Para que nunca te olvides De dar vuelta el reloj De tu corazón triste Que pido otra oportunidad Para que seamos libres 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 Para que seamos libres. Muchísimas más luminarias de la música acá a Puerto Latino Internacional. Un abrazo, se les quiere. Gracias mil.